Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos muy fáciles y ricos helados caseros de chocolate negro y blanco totalmente a mano, sin el uso de ninguna máquina y súper rápidos. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Empezamos por la parte más difícil de esta receta que es picar el chocolate, así que imagínense lo que es. Súper fácil, vamos a estar usando 150 gramos del blanco y 150 gramos del negro y cuanto más chiquitos sean los trozos más rápido se van a derretir, así que también se podría rallar o usar chispas de chocolate para evitar este proceso. Una aclaración con el tipo de chocolate, acá en Argentina le decimos chocolate para taza, pero también se lo conoce como chocolate para postres en otros países, así que de este estilo y de cualquier marca está perfecto. Cuando tenemos todo picado reservamos en 2 recipientes. Ahora ponemos 250 ml de crema de leche o crema para batir en una olla, le agregamos medio litro de leche entera, 2 cucharadas de azúcar y llevamos a fuego medio revolviendo muy bien para que se disuelva el azúcar. Esta preparación tiene que hervir pero en el mientras tanto hay que removerla de vez en cuando para que no se pegue abajo de la olla y se les queme, así que con paciencia a cada ratito remuevan bien para evitar este problema. Cuando rompe el hervor apagamos el fuego e inmediatamente agregamos uno de los chocolates y mezclamos hasta que se disuelva completamente. Como les decía antes, cuanto más chiquito esté picado el chocolate más rápido les va a resultar este paso. Ahora, como voy a usar la olla para hacer los helados de chocolate negro, voy a pasar la mezcla a un recipiente y la voy a dejar enfriar completamente fuera de la heladera. No entibiar, enfriar y fuera de la heladera. Esto se los recalco porque si trabajan con la mezcla caliente se les van a cristalizar todos los helados en el freezer. Los helados de chocolate negro se hacen exactamente igual y con las mismas cantidades que los de chocolate blanco. Igual les muestro rápidamente el procedimiento por si se perdieron de algo, pero no hay ningún cambio. Una vez listo dejamos enfriar igual que la preparación anterior. Acá tengo la mezcla bien fría, la pasé a una jarra para que se me haga más fácil envasar y hasta antes de envasar la estuve mezclando para que no quede ningún pedacito de chocolate sin disolver. Estoy usando estos recipientes de metal para flan y unos moldes de paletas heladas de plástico, pero pueden usar vasitos descartables, por ejemplo, que se consiguen en cualquier lado y son muy económicos. Tapamos con papel aluminio todos los moldes, le insertamos unos palitos de helado a cada uno y hacemos exactamente lo mismo con la mezcla de chocolate blanco. Y acá ya quedaron todos los helados envasados, con esta receta me salieron 21 así que rinden bastante. No les digo que son muy económicos porque el chocolate al menos acá está bastante caro, pero van a ver que los chicos fundamentalmente se los van a agradecer un montón. Así que lo que queda es llevarlos a congelar, les recomiendo que sea toda la noche para que se asienten muy bien y para desmoldar solamente humedecemos con un poco de agua tibia y salen sin problema. La verdad quedan riquísimos, cremosos, como vieron son muy sencillos de hacer, rendidores y con ingredientes que están al alcance de la mano de todos. Así que espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.